Ojo porque la memoria no falla, al menos del productor. Ahorita, Eddie Villar tomó el paraguas y lo abrió, porque seguramente se acordó del 22 de enero del 2024 donde se le ocurrió soltar lo que se llama Proyecto 51. ¡Córrela, DJ! ¿Quién le va a ganar a la América? En verdad, o sea, en verdad está muy bien la América. Es el campeón. Que le den los 51 puntos a la América, que ya se los pongan ahí. Y a ver quién le resta puntos. Sinceramente, es más fácil sumar, es más fácil restar que ir sumando de a tres, es más complicado para todos nosotros. Le pone 55, digo 51, y tal vez Tigres le quita dos. El Proyecto 51 cortesía... Yo estaba presente, estaba presente. Mira, gatillero, lo que son las cosas, esa seguridad y aquí los números representados. Dijo 51 puntos. 14 ganados, 7 perdidos, 30 por disputar. 14 ganados son los que tienen en este momento. Ya se le fueron 7 puntos. Sí, sí, sí. Y me hacen close para ver mi tristeza, qué malos son. Pero a ver, la vida, la vida, muchachos, la vida es hoy. Para verte la lágrima. La vida es hoy en el deporte y en cualquier cosa. Y en ese momento venían de ganar la Tijuana con el equipo C, le ganaron a Querétaro con el equipo B, y venía con todo el recorrido de ser campeón, de ganarle al Barcelona, de estar jugando bien. ¿A quiénes dijiste que le ganaron? Acabas de decir que Chivas no le habían ganado la Tijuana. Pero vuelvo a lo mismo, la vida es hoy. Y en ese momento, la vida es hoy y en ese momento, creo que no tienen victorias, ni Juárez ni Tijuana. Pero bueno, la vida es hoy y justo en ese momento estaba jugando muy bien con equipos B y C. En este momento, yo la verdad no veo a la América campeón, no lo veo que puede hacer algo bien en la CONCACAF, no puedo ver que sorprenden, es verdad. Tenemos que hablar de la realidad y ahorita la América no está bien. Pero sí creo en estas palabras de Yardine, de que es un equipo grande y se va a ir recuperando poco a poco. Y en el momento importante, que para mí es la liga, lo digo como aficionado, ahí van a volver a nacer, van a volver a volar y van a llegar lejos. Y ahí sí nos ponemos a platicar, depende de la posición que quede, y te digo si somos campeones o no. No, ya cambió el discurso, Vero. A ver si somos campeones o no. Proyecto 51, tenemos el título número 15. Y ahora, Vero, dile algo, ponlo por favor en orden a este muchacho, porque anda... ¿Con qué equipo perdieron el primer partido contra el Estelí? ¿En el A, B, C, W, D? ¿Cuál era? En la liga contra Pachuca es nuestro primer partido perdido. Y listo. Y la verdad es que Pachuca, hoy si te pones a pensar, es un equipo que proyecta para campeón, ¿o no? Los múltiples errores. Pero es que, como volvemos a lo mismo, ¿no? Yo digo que hay que aceptarlo nada más, los múltiples errores que han habido con jugadores grandes, como digo, Valdés, como Quiñones. No. En varios partidos. Es que no hablemos de la derrota, simplemente hablemos de lo mal que ha estado jugando América, que no es el América que conocemos. Campeón, torneo perfecto el año pasado. Pero en verdad eso de las vacaciones afecta. Por eso han tenido tantos problemas musculares, lo que dices, Valdés, Henry, Cabecita, Fidalgo no está, Cáceres no está, mis respetos para Jonah, que sigue dando excelentes partidos. Brian es el que más o menos está. Sí. Pero en verdad, si no tienes preparación, ustedes como futbolistas creo que pueden saberlo, si no tienes una preparación previa, y de repente te meten a jugar, es muy difícil, y por eso vienen todas las lesiones. Sí. Pero sí, Eddy, nosotros lo sabemos, Eddy, pero sabemos perfectamente que el campeonato mexicano se divide en dos, ¿no? Entonces, haces una buena pretemporada en verano, y es planeación, ¿no? O sea, lógico, los que llegan hasta la final, quedan campeones, sí tienen poco tiempo para recuperación. Pero si haces buena pretemporada desde antes, planeas todo esto, no tendrías ningún problema. Entonces, ahorita no se queje, que no se queje en América. No, no, no. En el fútbol mexicano no es como el europeo de que haces una planeación de un año. En el fútbol europeo no descansan tres semanas en junio, ¿sabes? Eso es la diferencia. Entonces, si necesitas hacer otra. El fútbol europeo, y no me dejará mentir Paco, que está allá y que jugó allá, incluso tienen ellos hasta más partidos, menos preparación que el fútbol mexicano. El fútbol mexicano tienes casi dos meses para ir a la playa, ir a la montaña. Tuvieron tres semanas. Allá para prepararte físicamente bien. Tuvieron tres semanas. No hay allá. Tres semanas es suficiente. Porque en Europa tienen un mes y juegan dos partidos por semana en pretemporada. Sí, Paco, tres semanas, pero de ahí quítale 15 días de vacaciones. Obviamente no nos suma. Pero que la MLS también no inicia en febrero y se acaba por ahí de octubre, noviembre, sin parar. Incluso les ponen ahí la discop y están jugando hasta ahora. No, por la MLS. Yo te digo de más tiempo de descanso. Ahora se instituye todo el descanso de ti, es un pretexto. No es un pretexto. No es un pretexto. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal!